Miren, ustedes pueden creer esto, tantos cubanos que hay aquí en Cuba, que no tienen casas donde vivir, no tienen nada con que vivir, están viviendo mucho, están durmiendo hasta en la calle. Ustedes pueden creer que en este lugar que se llama Boca Siega, miren, esto se llama Boca Siega, ahí está el cartel para que ustedes vean, y después dicen comunismo, miren, este es el cartel de Boca Siega. Todas estas casas, no solamente estas casas, todas estas casas por ahí para allá, todo esto por ahí para allá, son casas que están inhabitables, no habitan personas en ellas, pero así las tienen, y no se las quieren dar al pueblo cubano, pero el gobierno sí las tiene ahí, cerra con candado, y son casas que pudieran dárselas muchas personas que las podrían arreglar y acomodar. Y así tienen este pueblecito de Boca Siega, da vergüenza, da asco, da pena, miren esto, todo esto son casas, de por ahí para allá, usted se pone a mirar y casi todas las casas están vacías. Y así la tiene el gobierno cubano, mírenla, no sé qué, vaya, quédense, quédense así con el ojo cuadrado, este es el comunismo. ¡Gracias!